Pero mijita, ¿qué es lo que está usted chupando? ¡Chuingón! Yo le contestaba con increíble sagacidad Son cosas del siglo XX, no se preocupe que ya sabrá ¿Qué es eso que supan todas las muchachas en la calle? Si usted quiere yo le enseño, tenga chupe pero calle Métalo a la boca, pa' que se remoje Y verá que suave, se estira y se encoge ¡Qué bueno se estira, el chicle! ¡Qué bueno se encoge, el chicle! Métalo a la boca, el chicle Pa' que se remoje, el chicle ¿Qué será la nueva ola? Que yo no entiendo esa novedad Preguntaba una muchacha llena de asombro y curiosidad Su novio le contestaba con increíble sagacidad Son cosas del siglo XX, no se preocupe que ya sabrá ¿Qué es eso que supan todas las muchachas en la calle? Si usted quiere yo le enseño, tenga chupe pero calle Métalo a la boca, pa' que se remoje Y verá que suave, se estira y se encoge ¡Qué bueno se estira, el chicle! Métalo a la boca, el chicle Pa' que se remoje, el chicle Métalo a la boca, pa' que se remoje Y verá que suave, se estira y se encoge ¡Qué bueno se estira, el chicle! ¡Qué bueno se encoge, el chicle! Métalo a la boca, el chicle Pa' que se remoje, el chicle ¿Qué están mancando ahí, cuchina? Pues no ves qué chicle, mi amor